La liturgia de este domingo nos presenta textos que nos llevan a meditar en torno a la forma como honramos a Dios y nuestra gratitud para con Dios. Tanto el relato de la curación de Nahamán como el relato de la curación de los diez leprosos en el Evangelio apuntan en esta dirección, lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿qué significa ofrecer culto a Dios? ¿Qué significa adorar a Dios? Antes que una serie de prácticas y de fórmulas, antes que una serie de actos o de palabras y oraciones, rendir culto a Dios implica reconocerlo como Señor, Creador y Padre. Implica reconocer su presencia y acción en mi vida, en la realidad total. Implica un aprender a ponerme en su presencia amorosa. Se trata, en primer lugar, de una actitud interior y de un modo de estar frente a Dios. Así, esta actitud interior se manifiesta en los actos del culto litúrgico, pero implica también el rendirle culto con nuestra vida diaria, con nuestras opciones y decisiones cotidianas, con nuestro estilo de vida. Lo que celebramos en el culto litúrgico debemos vivirlo en la vida cotidiana. Sí, rendimos culto a Dios. Adoramos a Dios cuando alabamos en la asamblea litúrgica y cuando lo testimoniamos en la vida cotidiana. A esta adoración pertenece el culto, la litúrgica en sentido propio. Pero a ella pertenece también una vida según la voluntad de Dios, que es una parte imprescindible de la verdadera adoración. En el mismo sentido, se expresa el Evangelio de hoy. Diez leprosos se acercan a Jesús implorando el don de su sanación. Al verlo, Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. También ellos experimentaron la presencia y la acción de Dios en sus vidas. Pero solo uno de ellos, al comprobar que estaba sanado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra dándole gracias. Se nos muestran aquí dos aspectos más que pertenecen al culto verdadero. El culto es fundamentalmente alabanza, es decir, reconocimiento de la acción misericordiosa de Dios en favor de su pueblo. Y por eso es testimonio. Alabar a Dios en voz alta significa dar testimonio de su acción salvífica. Y el culto es también gratitud. Gratitud no solamente por el don recibido, sino gratitud por la vida con Dios. Gratitud por lo que Él es, nuestro Padre. Cuando Jesús pregunta, ¿cómo no quedaron purificados los diez? Los otros nueve, ¿dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino solo este extranjero. Al decir esto no reclama reconocimiento para sí mismo, sino reclama aquello que todo hombre en justicia debe a Dios, el reconocerlo como Dios y así reconocerse como criatura que vive de su bondad. Así, cuando el culto y la oración se vuelven gratitud, el hombre se ubica en la relación justa con Dios y con la realidad. La gratitud nos ayuda a reconocer a Dios como fuente bondadosa de todo don y nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos como beneficiarios de tantos dones y de tanto amor. Así, reconocemos a Dios como Padre bueno y misericordioso y nos reconocemos a nosotros mismos como hijos amados del Padre. Ahora comprendemos el verdadero sentido del culto a Dios. El culto orienta nuestra vida, nos da nuestra verdadera identidad y con ello el verdadero sentido de nuestra vida. Y así comprendemos el gran don que es para el cristiano el culto litúrgico celebrado en la Eucaristía. A la Santísima Virgen María, que en su Magnificat entonó un canto nuevo al Señor, le pedimos que nos enseñe a reconocer a Dios en nuestras vidas y a ofrecerle de corazón el culto filial de una vida según su querer. Que tengan un bendecido domingo.